¿Qué pasa si se termina de imponer prisión preventiva? Entendió que hubo inclusive una confesión de parte del acusado, del imputado, que establece que sí, que él estaba amenazando con la foto porque entendía que podía tener otra persona, esa menor de edad. Es un hecho grave, no ha presentado ningún tipo de arraigo, por lo que el juez entendió que no había ninguna otra medida que una medida de coerción. Mantenemos con la debida prudencia, ¿verdad?, cualquier nombre, y eso porque estamos hablando de una persona menor de edad, que ha sido sumamente afectada en su integridad, en su dignidad, en su evolución. Tiene problemas inclusive de salud, tiene una serie de situaciones, pero la justicia ha tomado su curso y nosotros estaremos ahí para que siga avanzando.